¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama el proceso en el que un embrión se desarrolla hasta convertirse en una planta? A. Floración B. Germinación C. Maduración La respuesta correcta es la B. La germinación es el proceso fisiológico que finaliza el embrión que está contenido en la semilla. Este proceso es influenciado por factores internos y externos. Noticias Agropecuarias El Banco de Desarrollo de América Latina, CAF-CAF, y el Gobierno Nacional de Colombia inician un proyecto que se ejecutará en el año 2025, denominado Iniciativas Climáticamente Inteligentes para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad en Sistemas Productivos Agropecuarios, con el objetivo de incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad y contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero frente a los impactos del cambio climático de 195.000 productores de cadenas agroalimentarias como cultivos de arroz, maíz, papa, caña de azúcar, caña panelera, café y plátano. El proyecto tendrá varios aliados que apoyarán con 99,9 millones de pesos como el Fondo Verde para el Clima, FVC, que donará 48,3 millones de pesos. El aporte de los gremios será de 16,3 millones de pesos y el CAF con 10,3 millones de pesos, donde los beneficiarios indirectos se estiman en 104.000 productores y más de 500.000 durante la vida útil de las tecnologías, beneficiando de igual manera a 10.000 hogares con aumento en la seguridad alimentaria. Este proyecto establece tres propósitos que permitirá incorporar a las economías campesinas, familiares y comunitarias, quienes son los más vulnerables ante este fenómeno climático. Se basa en implementar sistemas de agricultura digital y pronóstico agroclimático, desarrollar y ampliar tecnologías para aumentar la resiliencia y fortalecer las capacidades de productores, técnicos e instituciones para la implementación de nuevos modelos de negocio. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó a Colombia mediante un comunicado, una misión comercial con representantes de 36 agroempresas y organizaciones estadounidenses para mejorar las exportaciones agrícolas y consolidar los intercambios entre ambos países. Con esta misión, se busca consolidar los logros comerciales alcanzados, acuerdo que se había firmado en el año 2012 cuando se implementó la promoción comercial entre ambos países, ya que Colombia se ha destacado en los últimos años con un mercado en crecimiento clave para las exportaciones agrícolas estadounidenses, siendo el tercer país más poblado de América Latina. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere cada mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano, las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Cada mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta entonces.